Buenos días, lunes doce de diciembre de dos mil veintidós. Arrancamos una semana que, además del tramo final de la Copa Mundial de Fútbol, y la entrada de lleno al tiempo navideño, deberá traer importantes definiciones en el devenir político y económico del país. Presupuesto in extremis. Para las seis de la tarde de este martes trece, está prevista la sesión de la Cámara de Diputados, en la que se volverá a intentar aprobar el presupuesto general del Estado para el año dos mil veintitrés. Luego del fracasado intento de la semana pasada, en el que no se logró reunir los sesenta y seis votos necesarios para aprobar el proyecto por simple mayoría, mañana nuevamente será puesta a prueba la correlación de fuerzas en diputados, a la espera de que los acuerdos que pudieran lograrse hasta ese momento faciliten la aprobación en la Cámara de Senadores esta misma semana. La urgencia por contar con el presupuesto aprobado antes de que finalice el año motivó una serie de presiones sobre algunas diputadas y diputados que van desde insinuar dudas sobre su eventual intento de boicotear la gestión económica del presidente Luis Arce, hasta la amenaza de cercar la Cámara y educarlos a punta de chicotazos. Ministro en vilo, vuelve a insinuar boicot. Marcelo Montenegro, titular de Economía y Finanzas, refirió este domingo que el gobierno está en vilo y con incertidumbre por la demora de la Asamblea Legislativa en la aprobación del presupuesto dos mil veintitrés. No quiero pensar que se trate de un boicot, volvió a manifestar la autoridad, quien aseguró que las observaciones realizadas al proyecto solo fueron políticas. Montenegro recordó que por detrás de esta aprobación están, además del nivel central, otras quinientas ochenta y ocho entidades que mandan sus presupuestos y que ante esta situación están preocupadas y tienen temor de que sus recursos y proyectos no puedan ser ejecutados. En todo caso, el ministro Montenegro recordó que existen mecanismos legales a los que el gobierno podría recurrir en caso de que la Asamblea Legislativa no apruebe el presupuesto dos mil veintitrés de manera inmediata. Cuestión de tiempo. En su programa dominical de radio, el expresidente Evo Morales hizo referencia a la demorada aprobación del presupuesto dos mil veintitrés y puntualizó tres elementos. El primero, referido a la forma de actuar de la derecha opositora, en la cual no se puede confiar y, por tanto, no se debe pactar con ella, recordando que la ley de aplicación de los resultados del censo fue aprobada con votos opositores, pero estos votos no aparecieron para aprobar el presupuesto general del próximo año. El segundo cuestionamiento de Morales apuntó a la baja inversión pública presupuestaria para dos mil veintitrés, que llegará a poco más de cuatro mil millones de dólares, mil millones menos que la de dos mil veintidós y apenas la mitad de la presupuestada para la gestión dos mil dieciocho durante su gobierno. Por último, el expresidente Morales dio por hecho que la aprobación del presupuesto para dos mil veintitrés se hará efectiva y que solo es cuestión de tiempo. Desobediencia anunciada. Luego de que la Fiscalía General del Estado confirmara la inminente convocatoria a declarar en la paz para el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, el dirigente cívico Rómulo Calvo y el rector universitario Vicente Cuellar, las tres cabezas visibles del paro de treinta y seis días, mediante un comunicado y una marcha realizada el pasado viernes, se anunció que todo requerimiento fiscal será desoído por dicha dirigencia. Coincidiendo con esos anuncios, se replicaron en la capital cruceña varios episodios de violencia, uno de ellos en la Feria de Barrio Lindo, lo que a juicio del vocero presidencial Jorge Richter, conforma una estrategia para utilizar la violencia y generar enfrentamiento entre bolivianos, tal como sucediera en Buenavista y el Plan 3000 durante los días del paro cívico. Según Richter, hay audios que prueban que los actos en la Feria de Barrio Lindo fueron planificados desde la gobernación cruceña. Según el vocero, los pedidos de justicia y derecho a la protesta esgrimidos durante la marcha cívica del pasado viernes, apuntan a eludir la responsabilidad del denominado Comité Interinstitucional, que de ese modo se esconde por las muertes ocasionadas en el paro. En plena vigencia de la vacación judicial y con la Navidad a la vuelta de la esquina, se desconoce por ahora el rol de citaciones del Ministerio Público. Morir sí, pero trabajar no. Luego de la marcha del pasado viernes en Santa Cruz, que fue una de las concentraciones con la menor cantidad de asistentes en el último tiempo, el gobernador Luis Fernando Camacho decidió redoblar su apuesta por el tensionamiento y por la autovictimización. Dijo que si quieren detenerlo, que vayan a su pueblo, insistió con que esta es una persecución del más contra todos los cruceños y cruceñas. Dijo que cuando decidió ir de gobernador no fue para ganar un sueldo ni para enriquecerse como los del gobierno, fue para morir defendiendo su pueblo. Lo roico discurso del gobernador Camacho no fue seguido de alguna declaración o al menos insinuación de cómo piensa invertir en estas últimas tres semanas del año los 540 millones de bolivianos que tiene sin ejecutar en cuentas y bancos. Camacho tampoco explicó a ese pueblo por el que está dispuesto a morir qué pasó con el carro bombero, cuánto dinero de los cruceños y cruceñas se perdió en esa maloliente operación. Menos dijo sobre qué fue de la vida de su estrecho ex colaborador Fernando Pacheco, que como máximo responsable de salud en plena pandemia del COVID, administró más de 200 millones de dólares y cuando fue denunciado por corrupción desapareció sin dejar rastro alguno, con el gobernador Camacho guardando silencio de sepulcro. Por último, tanta lucha por su pueblo hizo que Camacho no tenga tiempo para decirle a su pueblo cuál fue el destino que le dio a los 65 millones de bolivianos destinados para comprar vacunas anticovid que nunca compró porque todas las vacunas se las entregó el gobierno central. Morir por el pueblo promete Camacho, trabajar por él aún está en veremos. Tragedia en Achacachi. Una intensa granizada registrada la tarde de este sábado en Achacachi provocó la caída del tinglado de la unidad educativa Gualberto Villarruel, donde se realizaba su acto de graduación. Este hecho provocó la muerte de siete personas, Lindberlandaeta Condori, Valentín Quispehuanca, Gerardo Quisla Pasa, David Quisla Pasa, Hugo Salas Mamani, Tiburcio Condori y Frank Quispe Mamani. Asimismo, el desplome del tinglado arrojó un saldo de 20 heridos, 10 de ellos de extrema gravedad, todos ellos mayores de edad que asistían al acto de graduación de los bachilleres. Según versiones recogidas en el lugar, el secretario de seguridad del municipio de Achacachi, Walter Quispe, adelantó que el tinglado ya había cumplido su tiempo y que a simple vista se observaban que los fierros de la estructura caída estaban carcomidos, no pudiendo soportar el peso del granizo acumulado. Se confirmó que la alcaldía de Achacachi está haciéndose cargo de los gastos funerarios de los siete fallecidos, entre ellos dos músicos que habían llegado a la unidad educativa para amenizar la fiesta de graduación. Treinta años de cárcel para asesinar a Getrudes. Este domingo en un juicio abreviado, Edwin Contreras, de 45 años de edad, fue condenado a treinta años de cárcel a cumplirse en el penal de El Abra, en Cochabamba, tras confesar que cometió el feminicidio de Getrudes Arispe, la madre de dos de sus hijos. Contreras reveló que asesinó a Getrudes estrangulándola con una cuerda para luego trasladar su cadáver en un minibus, echando el cuerpo sin vida en un barranco del camino hacia el municipio de Santibáñez. Asimismo, se confirmó que en este hecho el feminicida contó con la colaboración de su actual concubina, Renalia Pebe, actualmente con detención preventiva en la cárcel de Santisteban, quien confesó los detalles del hecho y reveló a la policía el paradero del feminicida Edwin Contreras, quien había estado escondido y huyendo durante dos semanas entre La Paz y Cochabamba. Siguen los récords de recaudaciones. La semana pasada se informaba que la aduana nacional alcanzó un registro histórico cuando a falta de un mes de gestión recaudó cerca de 15 mil millones de bolivianos. Durante el fin de semana se informó desde el Servicio de Impuestos Nacionales que esta instancia recaudatoria también superó hasta este 30 de noviembre su registro de 2021, obteniendo un 20,8% más de ingresos que en ese periodo. Los datos ofrecidos por el SIN indican que entre enero y noviembre el monto recaudado fue de 39.216 millones de bolivianos, siendo los rubros con más aporte los de petróleo crudo y gas, con cerca de 6 mil 500 millones, comercio con 5 mil 600 millones y servicios financieros con 3 mil 377 millones. Según el presidente de impuestos Mario Cazón, este crecimiento se debe a las medidas aplicadas por el gobierno para incentivar la demanda interna, mantener la estabilidad económica, impulsar el crecimiento del PIB. Por otro lado, se destacó que en el marco de la política de redistribución del ingreso, impuestos nacionales, reintegró 55,9 millones de bolivianos por concepto del IVA, beneficiando a más de 88 mil contribuyentes. En el mundo, tras la destitución del expresidente Pedro Castillo por parte del Congreso peruano y la asunción al mando de la nación de su vicepresidenta Dina Boluarte, varios sectores sociales confirmaron para este martes 13 el inicio de un paro nacional indefinido demandando la liberación de Castillo, el cierre del Congreso Nacional, la pronta convocatoria a una asamblea constituyente y llamado a elecciones generales. Los convocantes a estas manifestaciones pertenecen a organizaciones agrarias, pueblos indígenas y originarios, así como rondas campesinas y organizaciones de mujeres. A tiempo de exigir la liberación y la restitución de sus derechos al expresidente Castillo lo definen como preso político y apuntan a la presidenta Boluarte como una usurpadora y golpista, declarando su movimiento en insurgencia popular ante el golpe de estado planificado y perpetrado por el Congreso, el alto mando de las Fuerzas Armadas, la gran prensa peruana, el Poder Judicial y el Ministerio Público. Para este lunes se anuncia la continuidad de movilizaciones y bloqueo de carreteras en Ucayali, Loreto, Cajamarca, Tacna y Apurimac, donde ya hubo enfrentamientos con la policía. Y en los deportes, no solo de fútbol vive el hincha. Finalmente las volebolistas de San Martín de Cochabamba no lograron el anhelo tricampeonato, decidieron el título a sus paisanas de Olimpi, equipo que culminó invicto y sin perder un solo set el vigésimo quinto campeonato de la liga superior del voleibol femenino. Precisamente en el juego final y ya acariciando el título, las jugadoras de Olimpi de Cochabamba ganaron por tres sets a cero a San Martín, que el día anterior había resignado sus chances de campeonar tras caer con las paseñas de Olimpi. En el otro extremo de la tabla quedó último y perdió la categoría el equipo paseño de Universidad Católica, mientras que el otro crédito de La Paz, el debutante olímpic, se quedó sorpresivamente con el subcampeonato.